de la Universidad de Guadalajara. Buenos días. Bienvenido, buenos días. Oye, yo quiero uno. Imagínate que sales de tu casa y hay un montón de tráfico, llévame al trabajo, llévame a C7 y tú tranquilo, ¿no? Claro. Lo que queremos mucho. Sí. ¿Cuál es el avance que se tiene? Tecnológicamente estamos con todo lo necesario para que los vehículos sean autónomos 100%, pero legislativamente y económicamente está fuera del alcance. Hay algunos vehículos que en estos momentos en Asia o en Estados Unidos ya se manejan sin la necesidad de un conductor, pero en cuestiones de prueba, en cuestiones de laboratorio. Pruebas piloto para estar sacando un modelo, otro más, prueba y error. Prueba y error, prueba y error. Va muy avanzado, muy, muy avanzado. De hecho, como les comento, tecnológicamente estamos en las condiciones para poderlo lanzar al mercado. ¿Pero qué es lo que no? La legislación. Es un tema de seguridad, es un tema de cómo las leyes van a regir estos vehículos sin un conductor. Es un tema de que también la tecnología en estos momentos es elevada y está en un nivel de desarrollo para que al momento en que llegue a las masas, pues sea accesible. En estos momentos tenemos algunos vehículos que tienen un nivel de autonomía básico que se llama el piloto asistido. Por ejemplo, los vehículos Tesla, los vehículos de Mercedes-Benz, los vehículos de Ford. Casi todos tienen un piloto. ¿En qué consiste ese piloto asistido? Por ejemplo, vas en la carretera y tú le presionas ese botón de piloto asistido y tú sigues frente al volante, tienes que ir atento, pero si de repente el vehículo siente que te estás yendo fuera del carril, te regresa. Te regresa y te mantiene en el carril. ¿Qué lo hace detectar el carril? Una serie de sensores, una serie de sensores bastante sofisticados y una computadora de abordo diferente a la computadora del vehículo. Es una computadora de procesamiento. Procesa imágenes, procesa objetos y los interpreta. De ahí el costo, pues, en cuanto a que es una tecnología... Una camioneta Tesla preciosa. ¿Cómo cuánto? Aquí circulando en esta ciudad. Sí, cada vez se ven más aquí en México. La Tesla anda alrededor de... Arriba del millón de pesos. Sí, una camioneta Tesla es arriba del millón de pesos. Por ejemplo, en los vehículos Tesla tienen un piloto asistido mucho más sofisticado que ni siquiera tienes que tocar ni el volante ni los pedales. Se recomienda para trayectos de carretera, donde tienes una posibilidad de... O menor posibilidad de encontrarte con un vehículo. Y este piloto tiene dos sensores principales. El primero es de proximidad, de manera de alcance y lateral, de que no te salgas de tu carril. Hace mucho tiempo ya existen los vehículos que tienen la velocidad crucero, que uno nada más le presionaba un... Llegaba a una velocidad que uno deseaba. Por ejemplo, velocidad máxima carretera, 120 kilómetros por hora. Tú alcanzabas los 120, apretas el botón... El botón, ajá, y ya no necesitabas acelerar. Bueno, ese es un nivel básico, un nivel uno de autonomía. Existe una asociación en Estados Unidos que se dedicó a realizar una serie de estándares que va del cero al cinco, que determinan en qué nivel está cada uno de los vehículos. El nivel cero es cero autonomía, un vehículo normal que el usuario es el que tiene que decidir todo y acelerar lo que conocemos normalmente, ¿no? Y así hasta llegar al nivel cinco. El nivel cinco es nadie en el asiento del piloto y el auto solito hace todo. A ver, esto que decías tú del tema de seguridad, si tú vas en carretera, te vas a salir un poco del carril, te regresa al carril, pero no es 100% que te dé la seguridad de estar en el auto porque se han tenido accidentes donde incluso han fallecido los pasajeros y lo manifiestan como no es tan seguro este auto. Sí, aquí la cuestión es de que al final de cuentas, el momento en el que no es totalmente autónomo y tiene que reaccionar con la interacción del ser humano, por ejemplo, en el caso del Tesla, si tú le presionas la flechita para rebasar, el vehículo, eso es hoy, eso sucede hoy en California, por ejemplo, le presionas con particulares, no es laboratorio, le empieza a rebasar porque hay un camión adelante y acelera y luego le puedes presionar la flechita hacia la derecha y regresas, ¿no? Pero si no te fijaste que venía un vehículo atrás, pues puede ser que te trate de regresar, pero si el vehículo venía a una gran velocidad, te va a impactar. Claro. Entonces, sí... O sea, el accidente fue por negligencia porque no conocemos cómo está funcionando. No es porque el vehículo sea inseguro. No, ahora otra cosa, en el momento en que más vehículos sean autónomos, la situación va a cambiar porque si todos son autónomos, la cantidad de accidentes va a disminuir drásticamente. Algo importante, el vehículo autónomo puede estar regulado incluso de que no pase de límite de velocidad y entonces todos vamos a ir a la misma velocidad. Y ya dejamos de lado el, ¡ay, es que me urge llegar porque tengo que mandar un mail! La foto infracción. O la foto infracción. Porque tu vehículo va a manejar por ti y tú puedes ir trabajando. Ahora, ¿en qué momento te haces dueño de tu vehículo? ¿También la reacción ante un nuevamente conducirlo, tú, es inmediata? Sí. Por ejemplo, pongo la flechita, que me comentas, ya sucede, pero si no me fijé que viene el auto. Pero si yo volanteo, ¿respeta a mí inmediatamente? Sí, tu respeto es la prioridad. Es el nivel básico para el vehículo por seguir tus órdenes. Para activar el modo de piloto automático o de este nivel de autonomía, no es de que le des un botón. Hay una serie de pasos para que se active y no se autoactive solo. Entonces, tú le dices, ok, quiero ir del punto A al punto B, para activarlo necesitas, por ejemplo, en el Mercedes, necesitas tomar el volante con las dos manos, presionar dos botones que están al centro por unos segundos y te dice piloto automático activado. Y ya lo sueltas. O sea, no es de que, ay, por error lo presioné y se va. No. O sea, tienes una serie de candados para que esto sea un beneficio. No, y capacitarse un buen rato antes de andar en la calle, ¿no? Pues es que aquí sí hay que capacitarse, es definitivo, pero es más sencillo, en mi opinión, es más sencillo de aprender a manejar un vehículo normal. Porque, pues, estos vehículos deben de ser vehículos automáticos. Entonces, entre más eléctrico sea el vehículo, más sencillo es su automatización. Entonces, para allá vamos. Estamos viendo mucha, mucha tendencia tecnológica, mecánica que nos está llevando. Y hay un caso particular. En Asia hay una compañía que lanzó los taxis autónomos. Esa es una realidad, eso lo pueden ver. Para llevar la comida también. Ahorita nada más te lleva. O sea, tú pides tu taxi, te subes y te lleva. Eso funciona ahorita y es lanzaron en Asia esa compañía. Y sus planes son de expandirlo a Reino Unido y también a Michigan. En Reino Unido sería Londres y en Estados Unidos sería Michigan. ¿Quiénes son los punteros de toda esa tecnología? Van a la parva. Es tan curioso esto porque se están uniendo mercados que antes eran totalmente independientes. O odiados. Se está uniendo la área tecnológica, por ejemplo, Microsoft, Apple, Google, con Ford, Chevrolet, Mercedes, Volvo. Y está viendo una sinergia, pues, de tecnología. Google lanzó su carro él solo. Él tiene su propio vehículo. Este hace recorridos dentro de un circuito. No lo han liberado. Sigue en prueba piloto, pero con interacción con humanos. O sea, sí sale a la ciudad. Por ejemplo, Uber tiene otro vehículo que también es autónomo, pero ese no lleva gente. Solamente es para hacer pruebas y recopilar información. Uber se hace con Ford para hacer esa prueba. Ojo que cuando dices es prueba piloto, no quiere decir que no esté funcionando. Ya, o sea, ya podría llegar a la calle y echarlo a andar. Exactamente. Al 100%. Exactamente. Aquí son las leyes. Aquí son las leyes. Y, bueno, una de las compañías más grandes como Mercedes anunció que él saca su camión autónomo en el 2025. ¿Qué es camión? ¿Para gente? No, su camión de carga. Ah, ok. Sí, su auto... Es que esa es otra. En la parte industrial, la parte comercial, cómo se va a empezar a aplicar. Quizás va a ser primero eso que es lo que nosotros podamos usar en el día a día. Digo, que ya los vemos en la calle, ¿no? Claro. Ya tenemos diferentes niveles de automatización. Así es. Vemos esas pantallas donde ya vas a chocar, titi, titi, titi. Pudiera ser parte de, ¿no? El ejemplo que tenemos desde hace varios años aquí en Guadalajara es los vehículos que se estacionan solos. Este es un nivel de automatización. ¿Qué nivel sería el 2? Ese va en el 1, sigue estando en el 1 porque necesita mucho de tu interacción y es solamente estacionarte. Para llegar al nivel 5 falta algo, pero los expertos dicen que en 10 años vamos a ver esta tecnología más común, más a la mano. A lo mejor en la industria, a lo mejor en los autocamiones, sí. Híjole, a lo mejor nos va a tocar. Cuando no nos platica, sí nos va a tocar. Sí. Sí nos va a tocar, pero si de por sí nos dan miedo una tableta, un juego, a generaciones más avanzadas, ¿no? Ojalá y también tengamos la apertura de conocer todas las maravillas que vamos a continuar viendo, ¿no? Y si nos vamos al cohete este. Ah, el de los busques. ¿Cómo vamos? Bien, ahí va, ahí va. De hecho, ya hicieron varias pruebas exitosas. Sí, y la... ¿Con persona? Con el puro vehículo. El puro vehículo. Pero sigue avanzando la construcción. Va, Héctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Que tengas excelente martes. Gracias. Vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa. Regresando, platicaremos de la vacunación antirrábica para perros y gatos. Gracias. Gracias. Gracias.